Por el asunto de las quemas, creo que es mucho daño lo que se hace. Y que no somos nosotros, como dicen. Son los mismos dueños de campos, todos lo saben, ¿viste? Y así que hace mucho daño, por los daños a los animales, todo eso, ¿viste? ¿Cómo toma cuando la gente señala a quienes trabajan en la isla, a quienes trabajan en la pesca, como los responsables de quemar la isla? Mirá, a nosotros, como ser su perfectura, la policía, que nosotros pescamos, los andan parando cada rato, pidiendo la documentación. Y a lo mejor otros que andan en los botes no le dicen nada, no pasa nada, ¿viste? Pero con nosotros el tema de que se lo agarran, ¿viste? ¿No los dejan trabajar tranquilos? No, porque ahora, como se haga ahora, anda la policía en la costa del río, impresionante cómo anda, y te para, y vos en la costa del río no podés hacer un juego, porque si te vas lejos tenés que tomar un mate, comer un bocado de comida, y un jueguito no podés hacer, porque si te agarran del otro lado del río, te agarra la fauna de Entre Ríos, así que tenés que andar todo el día sin comer, o si no, quedarte en tu casa, en la costa, ¿viste? ¿Vio usted a alguien prender el fuego? No, 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 yo no, no, por eso. Bien, bueno, y la situación ya, ¿cómo se sigue sosteniendo? ¿Siguen saliendo a pescar? ¿Cómo hacen? Sí, ahora no hay pescado, viste, pero se sale, viste, se saca algún pescadito, pero otra cosa no hay, no hay para sostenerse, viste, no hay como para así mantenerse, no hay. ¿Qué se le dice a la gente que piensa que la gente de la isla es la responsable? Eh, mira, no sé, no sé qué decirte, porque yo no pienso que la gente que está en la isla, el que tenga un rancho, le vaya a prender fuego a un campo. Esos son los que tienen animales, para alargar animales, viste, pero ellos no saben el daño que hacen, viste, o los conmenales que hay. Cuántos animales también, ¿no?, que pierden su hábitat, que pierden la vida. Sí, es terrible el desastre. Es terrible, es bárbaro como, como, viste, ver los animales como disparan, como todos quemados, así que... ... ... ...